¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a repasar un poquito las posibilidades de los colaboradores de Sálvame con este fin de ciclo, con este fin de ciclo de 14 años de grandes audiencias, quitando el último año y medio que, bueno, se lo han repartido entre tierra amarga, Sálvame, algunos días sí, algunos días no, pero que, bueno, no era, no tenía nada que ver con ese 18, 19 o 20% de cuota de pantalla de hace 3, 4 años o escasamente 2 años y medio, ¿no? Bueno, vamos a ver las posibilidades una vez que ya se ha confirmado, ahora sí que sí, en un principio se dijo que iba a haber una de 150 trabajadores en la fábrica de la tele por la pérdida de Sálvame y el de Luz y ahora se confirma que no solo es Sálvame y el de Luz sino Focus también, el programa de 4 y, bueno, eso va a afectar a 150 trabajadores, entre ellos también, por supuesto, a los colaboradores del programa Sálvame, que, como entenderéis, a falta de nuevos proyectos, lo que se está hablando en todos los medios digitales, que sí hay nuevos proyectos y tal, pero mientras sí, mientras no, ellos no pueden pagar la cantidad de, la cuantía de los contratos que tienen cada colaborador, que no es moco de pavo, no es cualquier cosa y entonces hacer frente a todo eso, entiendo que legalmente, pues, hay algo que se llama ERE, expediente de regulación de empleo, que ayuda, con ayudas del gobierno, pues ayudan a paliar esa pérdida de trabajo por parte de Mediaset España, ¿vale? Media for Euro, que se llama ahora. Bueno, vamos a ver las posibilidades de cada uno, creo que en alguna ocasión lo hemos comentado en algún directo, pero bueno, están muy acertados con lo que veníamos hablando en algunos directos, según qué colaborador, va a tirar por aquí, va a tirar por allí, en fin, al final ya sabéis que la vida no es como la pensamos, a lo mejor pensamos, por ejemplo, de Kiko Hernández, la televisión no va a estar nunca, porque ¿dónde tiene cabida Kiko Hernández? Realmente no tiene cabida en ningún sitio y luego al final es el que mejor se coloca, ¿no? Pues en la televisión me refiero, no lo creo, no lo creo, pero bueno, vamos a dar un pequeño repasito a las posibilidades de cada colaborador y bueno, también me vais dejando mientras en comentarios cómo cree cada uno de ellos cómo va a terminar, ¿vale? Bueno, se titula despido en Salame ERE para 150 trabajadores tras la cancelación del programa por Telecinco, adelantan que la empresa de la fábrica de la tele ya ha comunicado a sus empleados su nueva situación laboral, ¿vale? Esto ya lo sabíamos, ya se los han comunicado después de una reunión y una notificación y tal, y nada, eso sí, antes de empezar, por favor, mi gente, vamos a reventar ese botoncito de suscripciones, de los likes y campanita para que os avisen tanto de los vídeos como de los directos y suscribiros al canal secundario, ¿vale? Que ahí es donde estamos haciendo ahora normalmente los directos, ¿vale? Quitando que sea un directo de alguna entrevista con algún compañero y tal, los vamos a hacer en el canal secundario, mi gente. Bueno, Salame será historia dentro de un mes. El programa de televisión español que se emite en la cadena Telecinco desde el año 2009 dejará la parrilla el próximo junio y la gran duda es qué pasará con Jorge Javier Vázquez y sus populares colaboradores que han abordado la actualidad del mundo del corazón, la televisión y los famosos en general durante los últimos 14 años en la sobremesa. Bueno, aquí más o menos filtran lo que podrían hacer cada uno, ¿vale? No es que luego vaya a ser así, pero más o menos filtran entendiendo, ¿no? Como entienden de televisión, por dónde podéis los tiros de cada uno, ¿no? La primera reacción al anuncio de Mediaset de retirar el programa y ha llegado de la mano de la fábrica de la tele que comunicó este lunes a sus trabajadores que realizará un ERE en el que trabajan, entraban 150 personas. En esta información publicada por España, Diario TV, se apunta a la baja audiencia como uno de los principales causantes de la drástica decisión de la cadena que ha decidido comenzar una nueva etapa aparcando la telebasura de su programación. Evidentemente sabemos que la audiencia no es. Siguen teniendo audiencias que están liderando desde hace ya tiempo, desde que Tierra Amarga acabó prácticamente, aproximadamente, desde diciembre aproximadamente, están volviendo a liderar las tres horas, las tres horas por delante de Amares para Siempre y de Pecado Original. Pecado Original, cuando acabó Tierra Amarga, la entremetieron ahí entre medio de Amares para Siempre y Tierra Amarga y llegaba un 15 o un 16% algunos días. Pero es verdad que no sabemos qué ha pasado, que han bajado las audiencias en general, pero sobre todo en Pecado Original, tanto es así que la mayoría de las tardes está por delante Sálvame. Pero ya no solamente por el morbo último de estas últimas semanas que está generando ese interés por ver el final de Sálvame y las tonterías que están haciendo día a día, sino que también es verdad que anteriormente a esto puntualmente han tenido grandes semanas. Recuerdo la semana de... alguna semana de enero con el tema de Marta Riesco, no recuerdo ahora mismo qué sucedió, no sé si fue la ruptura, no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, recuerdo que llegaron a tener hasta dos días en la misma semana un 15,1% y un 15% de cuota de pantalla. Entonces, no creo que sea por eso, es por el daño que han hecho, por la operación de luz, por imputar delitos, en fin, por el tema de Antonio Naví Flores, ese documental con tan solo un pensamiento dictatorial, yo creo que por ahí van más los tiros que otra cosa, ¿no? Bueno, la fábrica de la tele ha producido buena parte de los programas de Mediaset, comenzando por Hormigas Blanca, Casamariposa, La Noria o el propio Sálvame. De todos ellos, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha sido el último superviviente hasta la última decisión de Telecinco. La próxima víctima de la productora que dirige Óscar Cornejo podría ser el Espacio Socialité presentado por María Patiño. Sí, bueno, al final se ha dicho que por ahora sí, pero me da a mí que la sensación que tienen es que no quieren hacer muchos cambios drásticos y van a aguantar con Socialité a lo mejor todo el verano viendo a ver cómo funciona el programa de Sandra Varneda y quizás si el programa de Sandra Varneda no va muy mal, quizás sacar ahí a lo mejor, es una teoría mía, quizás de ahí sacar una especie de resumen o sacar extracto o hacer un programa un poco, un spin-off, ¿no? Un programa sacado de otro programa, ¿no? Una especie de eso, de hacer un mini así en la vida pero por la mañana es de una hora como suelen hacer o una hora y media, no se lo que duda Socialité y por ahí pueden andar un poquito, ¿no? Una especie de, bueno, eso de resumen del cotilleo semanal, ¿no? Bueno, con esto mismo a la fábrica de la tele no le ha quedado otra que el efectuar un expediente de regulación de empleo conocido como ERE para 150 trabajadores es que podrían plantear movilizaciones según las mismas fuentes tras quedarse sin trabajo pues las condiciones presentadas por la empresa no son de su agrado. Trabajadores de avanzada edad. La situación laboral es delicada para parte de los colaboradores que cuentan con ya más de 60 años de edad. Es el caso de veteranos como Chelo García Cortés, 71, Kiko Matamoro, 66 y Olivia Lozano, 62. Evidentemente, lo que está queriendo dar aquí a entender es que quizás alguno de ellos tres se planteen una prejubilación o un acuerdo pactado de despido a la baja para luego pedir el paro, luego pedir la prejubilación y entre una cosa y otra que la que peor lo tiene quizás sea Lidia Lozano con 62, entre una cosa y otra te plantas con casi 65 años, ¿no? Que creo que... No sé cómo están las cosas ahora mismo porque dependiendo de qué... En qué año nacieras, creo que es, ¿no? Te tienes que jubilar a los 65, a los 65 y dos meses, 65 y seis meses, ya sabéis, por aquello de alargarlo a los 67, ¿no? Bueno, otros personajes como Belén y Esteban también han dejado claro que en anteriores ocasiones que en el momento en el que Salva me bajara la persiana abandonaría la televisión y lo cierto es que la ex de Gesuling ha quedado estos últimos años varias marcas que podrían hacer pensar que cambiaría su rumbo laboral, ¿vale? Bueno, a ver, a ellos le han llegado pero ya no solo porque vieran el fin de Sálvame porque yo creo que ninguno lo veía, al menos hasta hace año y medio ninguno lo veía. Era algo que hablábamos nosotros más en YouTube que otra cosa. Y bueno, son... Te vienen marcas, pues tú las das y tú promocionas, pero no solo ellas. Lo hacen en todas las cadenas, en Televisión Española, mucho que hay, muchos presentadores y tal también promocionan cosas. Bueno, el propio Joaquín Prat, los colchones, en fin, todas estas cositas, ¿no? Y por Instagram de forma privada también, ¿no? Entonces, lo de Verén Esteban creo que fue más una cagada el decir si acaba Sálvame yo me voy porque ella creía que Sálvame no iba a acabar. Y entonces decía, bueno, pero sí que es cierto que ella todavía es joven y no creo que se plantee... Vamos, una cosa, yo creo que la veremos, la veremos en declaraciones diciendo que no encuentra trabajo, que le gustaría estar en televisión. Seguro, seguro. O sea, que eso fue una... Se quiso tirar un poco el picho de que se acaba Sálvame me voy yo, pero nada, no va a abandonar la televisión a no ser que no tenga ninguna oferta, evidentemente, ¿no? Bueno, la situación de Jorge Javier tampoco queda clara pues el presentador desconoce si Telecinco seguirá contando con él pese a que aseguraba que su contrato expiraba en 2025, que han dos años de contrato o un año y pico. Tampoco se sabe si continuará Sálvame de Luz. Bueno, este se ha dicho que tampoco. Programa que también presenta al igual que otros reality de la cadena. Este se ha dicho que tampoco. Por su parte, otras caras conocidas como la de Kiko Hernández podrían apostar por apuntar a su carrera como actor puesto que han interpretado ya varias obras de teatro. Entiendo que Kiko Kiko Hernández no tiene cabida en la televisión. Era un personaje por y para hecho para la fábrica de la tele y no le veo cabida en ninguna. O sea, es que ni siquiera en cualquier programa de Telecinco en Así es la vida si yo lo viera yo creo que se carga Así es la vida. El programa de Sandra Varneda que va a comenzar dentro de poco y si es de Ana Rosa no, Ana Rosa no va a aceptar a Kiko Hernández. Entonces, es que programas de Telebasura como el que había de Sálvame no existen ya con lo cual Kiko Hernández en concreto María Patiño también en particular creo que son personas que las vamos a ver muy jodidos para encontrar otra cosa. Oye, que se dedica a las obras teatrales pues puede ser una salida eso sí. Mientras que otros como Kiko Matamoro presenta un podcast junto a su pareja Marta López Álamo y participa en otro debate de la cadena de Mediaset. Se está hablando de Gemma López dedicarse a redes sociales le va bastante bien tiene muchos seguidores pero creo que Gemma López y Antonio Montero no tienen problemas yo creo que pueden contar con ella incluso Ana Rosa podrían contar con ellos porque saben que no son personas que en el peor de los momentos en el peor de los casos en el peor de las situaciones en Sálvame nunca han desentonado y siempre han sido muy leales a ellos mismos ¿no? Así que bueno hasta aquí os puedo contar mi gente no sé no sé si veis otra cosa de otra manera otra salida de los colaboradores dejadme un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!